¡Oye, el lobo feroz! ¡Cabellillo, a comerte! ¿Sí? Es que yo no sé cómo va a hablar lobo feroz, yo no he visto a Blanica siempre. No, ni yo tampoco, pero imagino que tiene que tener una voz grave, pero mucho más grave. A ver, tipo, bueno, vamos a ver a mí, pues todo el lobo. Mira, un lobo feroz tiene que tener una voz profunda, masculina, interesante, que imponga respeto. Sí, también sé. Ah, ya sé yo lo que yo quiero decir, ya, ya, mira, mira. Lo monaco. Genial, bien, perfecto. Ya le voy a hacer Capelucita Roja. Sí, yo te voy a ir dando conversación, tú me tienes que ir toreando hasta entrar a matar. Esa es la versión del cuento de Capelucita Roja, pero en plan borde. No, en plan macho. ¿Por eso te voy a tocar hablar macho? Claro. No hubiera empezado por ahí. Pero no solo hablar macho, tienes que tener también una actitud física de macho. Yo no he tenido hasta tu fichica de macho en mi vida, ha habido bebé. Para eso estamos aquí, para entrenarlo. Imagínate, mira, los toreros. Toreros, con dos cojones. Venga, vámonos ahí. ¡Que tocas! Con dos cojones, ¿están ahí? Están. ¿Tú o los toreros? Yo los toreros, venga. El torero se va a partir, coño, el torero. ¿Te vas a entrar o no? Cristasol. Si yo, Cristasol no le he pedido, digo, yo me he tomado la libertad de pensar por usted. ¿Qué ha venido usted a por compresa? ¿Qué ha...? ¿Qué está...? ¿Qué está usted malilla, no? Dice, pues sí, digo, ya, pues ya que no va a follar. Ponte a limpiar los cristales, poña. Ponte a limpiar los cristales. ¡B Críete de aquí! Pero me lo digo ¡Lógico! ¡Ponte a limpiar! ¡Cállate! ¡Cállate! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.